¡Suscríbete al canal! Alfombrilla de ratón y por aquí las medidas de la alfombrilla que como vemos son 32 cm x 27 y 3 mm de grosor Así que vamos a sacarla de la caja que es desprecintando por aquí Así desprecinto, abro la caja y aquí tenemos pues la alfombrilla Aquí está, vemos que tiene un tamaño pues normal tirando a grande Aquí vemos que tiene el logotipo de Crocoworld, voy a quitar esto aquí Y por aquí por la parte de atrás pues lo mismo, han puesto pues Crocoworld por aquí ¿Vale? Así que esta es la alfombrilla, como vemos es de estas que tiene cosida por encima pues una capilla de tela Que es la base esta así gomosa Y por aquí pues la parte de tela Como vemos pues una alfombrilla chula que está bien Y aquí pues para que pase el ratón y todo pues perfectamente Muy suave y con cierta... vamos que funciona bien ¿Vale? Así que esta es la alfombrilla de Crocoworld que podéis encontrar en los enlaces de la descripción de abajo de Amazon ¿Vale? Así que un saludo y nos vemos en la siguiente review ¡Hasta luego!